Y Juan David Rosso nos presenta los chismes del taquero. El que come y no convida, paga los de trompo y también los de tripa. Pero que vengan con cebolla, cilantro y salsa chismosa, como los de mi taquero. Mis queridos Tacolibers, la novela de Neymar continúa. Y hasta se bajó el precio con tal de no estar en el PSG. Y los más enojados fueron sus propios fans. Parece que el próximo destino del brasileño será la Casa Blanca. ¿Ven? Es que ni el pre si lo quiere. Y en la MLS hay un rey. Y no es Zlatan, mis queridos Tacolibers. El sueco ya pasó de moda. Yo hablo de Cracklitos Vela, que se convirtió en el máximo goleador mexicano de toda la historia en la Major League Soccer. Que el hombre esté en los récords, siempre es algo bonito y... Y eso que apenas lleva dos años jugando. Y ya está el primer pleitazo del semestre en Tigres. La novela la protagonizan el Tuca y Carlos Salcedo. Según cuentan las orejas regias de mi taquero, el jugador mexicano está furioso porque dice que Cerretti le prometió la luna y las estrellas. Una vida de lujo y cenas de gourmet. Pero hasta ahora, el titán lo único que ha comido es banca. Y usted no me va a decir qué c*** tengo que hacer. Y estos fueron los chismes del taquero.